Por los partidos, cada uno decide quién pone y quién quita. Sí, está claro. Es cosa suya. Entonces, si este hombre cada vez es más tonto, con sus decisiones, antes nos libraremos de él. Lo único cierto y verdad de ese tuit tan miserable es que efectivamente hay un barranco por el que se están cayendo. Y de eso nos tenemos que congratular, porque han sido la gran decepción. De todos aquellos que en su día, en el 15M, se manifestaban. Y este miserable se aprovechó de esa tendencia para luego enriquecerse él y dejar a los demás en la estacada. Así que lo que no sé, Pablo, es cómo no te has ido ya a tu casa. Es que no tienes vergüenza. Has destrozado el partido. Has dejado la indigencia absoluta. No has hecho nada para cambiar las cosas. Y encima te descojonas de todos los que confiaron en ti y en el proyecto. No tienes vergüenza. Lo que tienes que ir es a tu casa.